¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no tengo carne de Pukki? ¿Por qué no tengo carne de Pukki? ¿Por qué no tengo carne de Pukki? Me miras mal, me miras mal, me miras mal Si versionas con puta, me miras mal Me miras mal, me miras mal Tengo un parche de los pintos y me miran mal, te miran mal, me miran mal Decimos que en el futuro y nos miran mal, nos miran mal, nos miran mal Ya sé por qué nos miran mal ¡Cuidado por qué no tengo carne de punky! ¿Dónde se saca el carne de punky? ¿Por qué no tengo carne de punky? ¿Dónde coño se saca el carne de punky ayer? ¿Por qué no tengo carne de punky?